Desde que inició la guerra civil del Donbass, Rusia fue sancionada de diferentes formas, especialmente en sectores de la economía rusa, como el financiero, energético y de defensa, limitando su acceso a mercados y tecnologías internacionales. Además, individuos y entidades rusas han enfrentado sanciones específicas, como congelación de activos y prohibiciones de viaje. Con el inicio de la operación especial, nuevamente las sanciones abundaron, no solo incluyendo sanciones a la economía rusa, sino también a la exclusión de torneos y reubicación de eventos importantes. El conflicto fue una oportunidad para desestabilizar a Moscú y, en el caso de Estados Unidos, tener legalidad para emprender estas sanciones, con el fin de controlar a Rusia y mantener un perímetro de seguridad sobre esta potencia, cerrándola y aislándola al mundo, tanto militar, económica y políticamente. Algo vital en el juego estratégico, geopolítico y de maximización de ganancias, pues entre más contenga y debilita su enemigo, más margen de influencia tendrá Estados Unidos, por ejemplo, en Europa. En este juego geopolítico, se esperaba que las sanciones impuestas por 31 países y organizaciones internacionales fueran tan fuertes que Rusia colapsara en todo sentido, lo que llevaría a que su población desaprobara la guerra, trayendo consigo una victoria de Ucrania y la OTAN. Sin embargo, ya han pasado 9 años desde la guerra del Donbass y casi 2 desde el inicio de la operación especial y Rusia no ha colapsado. Uno de los aspectos más importantes rondaba en la producción militar, pues se esperaba que, a falta de piezas, recursos y equipo especializado de otros países, Rusia no sería capaz de reponer sus pérdidas en el campo de batalla. Un claro ejemplo sería su parque blindado, en cuya producción entraban elementos extranjeros, como la mira Sosnaú y la mira panorámica Geos-A, basadas en las matrices de imagen térmica del diseño de segunda generación Katrin-FS. En este caso, dadas las sanciones, Rusia no podría producir las miras necesarias para sus tanques, como el T-90M Prory. Sin embargo, recientemente empezó a rondar imágenes en la red sobre un tanque ruso T-90 Prory. Los usuarios se percataron de la mención Tales, empresa francesa, encargada de fabricar las matrices de las miras térmicas. En consecuencia, comenzaron diversas especulaciones de que Francia suministraba a Rusia esos equipos. Sumado a esto, la empresa rusa Uralvagon Zavod VZ, el mayor productor de tanques en el mundo, en su aniversario número 87, no solo ha anunciado, sino que ha entregado una bolota de tanques para ser enviados de forma inmediata a las fuerzas rusas en Ucrania. En la mañana del día 11 de octubre, el Ministerio de Industria y Comercio en conjunto con Uralvagon Zavod, anunciaron la entrega de un nuevo lote de blindados compuestos por los tanques de vanguardia TM Prory y el T-72B3M. Aún no se especifica cuántos tanques han entregado, pero algunos medios afirman que son 1.500 las unidades que la empresa entregó. La realidad es que las matrices no han sido entregadas en masa a la Federación Rusa, sino que son producción doméstica. Algunas bajo la licencia de NPO Orion para AD Bonds, con un 80% de localización. Desde el 2015, Rusia es el cuarto país que domina la producción de sus propias matrices de imagen térmica de segunda y tercera generación. Así pues, Rusia, a pesar de ser uno de los estados más sancionados del mundo, sigue en capacidad de producir elementos tanto civiles como militares. Y en este caso, la afirmación de que Rusia se ha quedado sin tanques o armamento debido a las sanciones económicas, también es más que exagerada. Eso no significa que Rusia y su población no esté enfrentando problemáticas, pero lo cierto es que, a pesar de sus limitaciones, la economía rusa es bastante autárquica en cuanto a la producción de alimentos, materias primas, enérgicos y todo aquello que permite echar a andar a las otras ramas de la economía. Asimismo, la dependencia de su sector industrial de las importaciones de algunos productos especializados no es insustituible en modo alguno. Y los países de Asia han hallado en el mercado ruso un cliente a través del cual pueden colocar sus propias exportaciones tras el vacío que dejaron a los europeos al unirse a las sanciones. VZ sacó un comunicado informando. En la víspera de su aniversario, Uralba Gonsavod entregó a las tropas otro tren cargado de vehículos blindados. Las Fuerzas Armadas de Rusia recibieron de los fabricantes de tanques el nuevo TM-90 Prioryv, así como el T-72B3M, con protección adicional. Las cuestiones relacionadas con la satisfacción de las necesidades de las Fuerzas Armadas Rusas de equipos fiables y altamente eficientes pueden resolverse de manera oportuna gracias al trabajo del Congreso de Coordinación del Gobierno de la Federación Rusa. Cabe destacar que algunos medios occidentales han informado que el nuevo lote se diferencia sustancialmente de los anteriores debido a que tanto los T-90 como los T-72 han recibido una serie de modernizaciones a causa de la experiencia obtenida en Ucrania. Si bien VZ solo informa que los T-72 han recibido una mejor protección, no se sabe con exactitud que otras mejoras pudieron recibir estos tanques. Algunos rumores dicen que los Prioryv recibieron un nuevo sistema para su ametralladora Corp MT de 12,7 milímetros, que le otorga una mejor capacidad de respuesta antiaérea. Según estos mismos rumores, el T-90M ha desarrollado una característica única como unidad antidrones gracias a esta ametralladora. Así que para mejorar su nueva habilidad, se le habría implementado un nuevo sistema para ampliar su rango y responder a los drones ucranianos con mayor eficacia cuando intenten atacarlos. Los T-72B3M habrían recibido una mejora similar, pero dado que la montura de su ametralladora pesada no está automatizada como el T-90M, no queda claro cómo se puede haber ampliado la capacidad de la respuesta antiaérea de estos tanques. En cuanto al blindaje, tampoco se esclarece qué clase de mejoras recibieron, además de rejillas en el techo de su torreta, apodadas como vísceras o pajareras, para inhibir el efecto de los drones kamikazes. Aunque se teoriza que hay sistemas internos para reducir los efectos de estos mismos. El diseño es diferente a los modelos improvisados de ambos bandos en el campo de batalla, ya que estos últimos se crearon de tal forma que cumplan su función de protección, dejando de lado otras cosas como la comodidad de accesibilidad e incluso visión. En este caso, vemos un techo blindado con bloques que podría ser ERA, por lo que este techo blindado está diseñado para responder a ATGMs en tándem como el Jevalin y a los mismos drones. Además de que a los lados se ha instalado una malla, también se ha instalado en los laterales de la torreta, justo por debajo de los bloques ERA, para cubrir el anillo de la torreta. Esta malla se utiliza para provocar la detonación de proyectiles alto explosivo y de tipo HIAT, ya que la sensibilidad de su espoleta provoca que detonen con impacto contra cualquier tipo de obstáculo. Si la espoleta toca la malla, detonará al instante, dejando el blindaje intacto. En el caso de la malla del techo, podría funcionar contra drones kamikazes, ya que evitarían que alcancen las escotillas abiertas. También encontramos bloques ERA en la parte trasera, colocados de tal forma que cubren el compartimiento del motor, teniendo como base los soportes para los tanques de combustible externos. Por otro lado, el conflicto en Ucrania ha servido para que Rusia reemplantee el diseño de sus tanques. Con el auge y uso masivo de drones, han provisto los últimos modelos para tener una defensa antiaérea más estable y eficiente, además de diseñar algunas otras respuestas al problema que están suponiendo. Dado que es la primera guerra en que se ve tal cantidad de drones, la adaptabilidad es un factor crítico en un conflicto. No se puede depender de un mismo sistema o idea para afrontar una amenaza emergente o que sea estandarizado. Y el hecho de que Rusia haya dado el primer paso para diseñar un sistema de respuesta antidrones en la base de sus tanques, implica que el mundo tiene que hacerse la misma pregunta y comenzar a diseñar sus propios sistemas para que sus tanques y vehículos puedan responder a la amenaza de los drones, la cual es cada vez más y más común. Por ello es que también hemos visto una gran gama de vehículos ucranianos, entre ellos Challenger 2, con intentos de protección para los drones. Pero no solo eso, en este año VZ ha entregado tres importantes lotes blindados, cada vez en menos tiempo. El primero de ellos fue el 12 de enero con T-90Ms mejorados donde se modificó el diseño de la torreta. El segundo fue el 18 de julio, donde un nuevo lote de estos tanques fue entregado. Y ahora, a casi tres meses de ese último envío, vuelven a entregar un nuevo lote combinado con mejoras sustanciales. Esto no solo demuestra que una vez más las sanciones no han funcionado, sino que Rusia mantiene una industria activa con capacidad de establecer un estado de economía en función de la guerra, que puede aumentar su producción de acuerdo a la demanda y necesidad que exija un conflicto, en este caso Ucrania. Como ya hemos mencionado con anterioridad, la capacidad industrial rusa puede mantener ese ritmo de producción gracias a que la mayoría de las compañías soviéticas sobreviven hoy en día, ya sea bajo otro nombre o porque fueron reconvertidas para fabricar otros productos, pero ha mantenido su equipo y maquinaria para estos eventos. La misma Ural Vagón Sabot jugó un papel crucial en el esfuerzo de guerra soviético, debido a su capacidad de producir vehículos blindados y tanques que eran vitales para el frente de batalla. Es por ello que UVZ ha sido capaz de entregar lote tras lote en menos tiempo, gracias a que ha resguardado tanto sus instalaciones como equipos. Hay listados para ser operados conforme el conflicto avance. Aunado a ello se le suma la demanda extranjera, por lo que la empresa no solo debe cubrir las necesidades nacionales, sino que también debe cumplir con sus contratos internacionales para suplir tanques al mercado internacional. India se ha convertido en un importante cliente de Rusia, y hay contratos con importantes números de tanques T-90 que UVZ debe cubrir. Medio Oriente también ha comenzado a renovar algunos acuerdos para obtener más vehículos blindados. Así que UVZ también se ve obligado a aumentar su producción a pasos agigantados para suplir dos necesidades, y como ya hemos visto, es totalmente capaz de hacerlo. Así que no sería raro ni sorprendente para algunos, si en algún momento llega a cubrir enormes lotes en uno o dos meses. Asimismo el conflicto ha funcionado para realizar nuevos proyectos, ya que UVZ ha informado que el lote no solo llegará a Ucrania en tren, sino que han desarrollado un nuevo vagón con código 1319201, designado como Universal, debido a que posee la capacidad de transportar equipos de hasta 65 toneladas de peso, tanto en materia militar como civil. Por lo que se espera que el nuevo lote llegue al frente en esos vagones especiales, cuyo diseño permite un transporte mucho más cómodo para los tanques, facilitando su despliegue tanto organizado como inmediato. En el futuro es posible verlos transportando materia prima para las líneas defensivas rusas, en caso de que el frente no se descongele o para nuevas líneas si los rusos deciden regresar a una postura defensiva, después de sus maniobras recientes. Sin olvidar otros equipos como municiones o misiles. UVZ sigue experimentando ideas y conceptos, por lo que este lote se puede considerar como experimental, y con base a los resultados que obtengan en el campo de batalla, en la próxima entrega, que podría ser en un par de meses, veremos que ideas han mantenido y cuáles se han retirado, ya sea para renovarlas o de plano desecharlas, por lo que no podemos tomar de facto que de ahora en adelante los tanques rusos tendrán esas implementaciones, puesto que conforme avance el conflicto, nuevas amenazas aparecerán y otras serán desplazadas, por lo que los rusos hacen lo que siempre han hecho, moldearse las circunstancias, y por lo tanto veremos estas y otras modificaciones en sus tanques. Es curioso como los rusos siguen manteniendo siempre presentes los principios de la estrategia articulada por el teórico y militar Alexander Svechkin, quien llegó a ser jefe del Estado Mayor de Rusia, y quien combatió en la Primera Guerra Mundial, así como en la Guerra Ruso-Japonesa. Rusia y UVZ reconocen la importancia de la dualidad estratégica, que equilibra entre la preparación para la guerra y la conducción de operaciones militares en respuesta a condiciones cambiantes. Svechkin enfatizó que la estrategia debe ser dinámica, adaptándose a las circunstancias del momento, una filosofía que UVZ encarna al considerar este lote como experimental. Según la teoría de Svechkin, la estrategia no es una solución predeterminada, sino un proceso constante de adaptación y ajuste basado en la retroalimentación del campo de batalla, y allí que los rusos sean tan pragmáticos. Por lo tanto, las implementaciones actuales en los tanques de UVZ no deben considerarse definitivas. En cambio, en línea de los conceptos de Svechkin, estas implementaciones son respuestas temporales a las amenazas actuales, y pueden modificarse conforme surjan nuevas amenazas y se desplacen otras. En la próxima entrega de tanques, que podría ser un par de meses, veremos qué ideas se han mantenido y cuáles se han retirado. Esto no es simplemente una cuestión de mejora tecnológica, sino una manifestación del pensamiento de Svechkin, que aboga por una comprensión holística del conflicto, reconociendo que cada fase de una operación prepara el terreno para la siguiente. Así, los rusos continúan lo que siempre han hecho, moldearse a las circunstancias, una adaptabilidad que es central en la teoría de Svechkin. Por lo tanto, es probable que veamos estas y otras modificaciones en sus tanques, no como anomalías, sino como confirmaciones de una estrategia que valora la flexibilidad y la respuesta proactiva a las condiciones cambiantes del conflicto.